El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Cooperativa. Para finalizar esta semana dedicada a la educación cooperativa, queremos dejarlos con la historia de JFK, una entidad solidaria que nació de las entrañas de una comunidad barrial en Medellín y que hoy demuestra por qué el movimiento cooperativo es una excelente opción de vida. En el barrio Campoamor funcionaba un centro cívico. En aquella época no existían juntas de acción comunal. En ese centro cívico había unas reuniones de la Junta Directiva los fines de semana, normalmente los sábados en la noche. Alguna noche estábamos en la reunión de la Junta del Centro Cívico cuando una señora del barrio llegó a pedirnos colaboración para enterrar a su esposo que había fallecido repentinamente ese día. El centro cívico no tenía dinero para facilitarle, pero le facilitó dos personas que la acompañaran recorriendo el barrio para recoger con qué enterrar a su esposo. Sin embargo, allí en la reunión nos quedamos pensando qué hacer en este barrio para que no vuelvan a ocurrir cosas como esta. La cooperativa ha sido fundamental, o sea, estas eran casitas de una sola planta, adjudicadas a personas muy pobres, de demás, que todas tenían bastante familia y se creó, pues, por necesidades del mismo barrio salió a fundar y a partir de eso sí se ha visto el crecimiento. Yo creo que al ver el crecimiento de la cooperativa como tal y al tener ese apoyo porque usted va a la cooperativa y de todas maneras usted se siente orgulloso porque es la cooperativa de mi barrio y porque tengo gente conocida, un gerente que es de acá, del mismo barrio, pues uno siente esa confianza, esa tranquilidad, que lo van a atender bien y que le van a ayudar de una u otra manera a salir adelante a toda esta juventud. Hay mucha gente que ya ha estudiado porque hay apoyos también para personas que son buenos estudiantes, yo conozco más o menos los programas. La cooperativa siempre ha brindado el apoyo para el estudiante, inclusive en los colegios, ayudarle a un colegio en sus sillas, en sus cupitres, a una iglesia, en sus bancas, en todo esto, o sea, todo esto ayuda. El principal legado de la cooperativa John F. Kennedy es el mensaje que le deja la comunidad a las comunidades de Medellín y de Colombia de que, en efecto, las comunidades organizadas pueden crear empresas eficientes, sólidas, disciplinadas y rentables. El nombre de John F. Kennedy se eligió en homenaje al jefe de Estado norteamericano, quien demostró un alto compromiso con el desarrollo y la superación de problemáticas sociales de los países latinoamericanos. El nombre de la cooperativa John F. Kennedy también nos da dos mensajes. De un lado, cómo las comunidades de manera genuina hacen reconocimiento a aquellos hombres, a aquellos personajes que les son referentes. Quiero decir, a aquellos personajes que han contribuido al desarrollo de la humanidad. Y para los fundadores de esta cooperativa, el presidente John F. Kennedy fue un adalid del desarrollo. Y dado que el pueblo colombiano, en su entender, le debía bastante al presidente John F. Kennedy, le dieron ese nombre a la cooperativa. De otro lado, también nos muestra cómo los barrios, cómo las comunidades... Mire usted, el nombre John F. Kennedy es un nombre muy difícil de manejar, es un nombre anglo, y sin embargo, las comunidades no miran, desde el punto de vista empresarial, de mercadeo, un nombre. La gente simplemente quiso decir, John F. Kennedy fue un personaje reconocido, le ha ayudado a Colombia, le ha ayudado a Latinoamérica, y la comunidad sencillamente decide, sin ningún interés de por medio, darle el nombre a la cooperativa de cooperativa John F. Kennedy. Con esta historia que nos enorgullece, terminamos por hoy. Lo invitamos a que usted también haga parte del movimiento cooperativo. Y recuerde, nuestra próxima cita, el lunes a las 7.25 de la noche, por Teleantioquia. Gracias por ver el video.